Buenas, soy Arcaís de Eureka IT y os voy a mostrar cómo podemos preparar nuestro sistema SAP para un cambio a HANA o S4HANA, chequeando el código custom de un sistema SAP. Me voy a apoyar en unas diapositivas muy breves, tratando qué es el ATC, por qué usarlo o algunos conceptos que introduce esta herramienta de SAP y luego pasaremos a un ejemplo de uso. ¿Qué es el ATC? El ATC es la herramienta de SAP que permite realizar chequeos de manera remota y utiliza el SAP Code Inspector, que es la funcionalidad de SAP que permite realizar análisis sintéticos sobre el código custom. Bien, ¿todo esto qué nos permite? Nos permite tener un sistema central con nuestro ATC que se conecta a sistemas satélites en versiones más antiguas y de esta manera poder centralizar el trabajo en el ATC y realizar los chequeos más recientes. Así he explicado muy brevemente. Vale, ¿por qué íbamos a usar el ATC? Porque estos chequeos nos permiten conocer en qué situación está nuestro código custom y poder realizar de manera anticipada un cambio a HANA o S4HANA chequeos para llegar al momento de la migración ya con el trabajo hecho. También se puede utilizar para otras funciones como control de calidad del código, mantenimiento del código, etc. Vale, aquí simplemente quería tratar algunos conceptos que incluye el ATC antes de pasar a la demostración, como son la variante del chequeo, que es el conjunto de chequeos que se van a realizar en cada ejecución. Pueden ser estándar ya definidos por SAP o los podemos personalizar las series, que son la configuración de cada ejecución, en resumen, donde indicamos que se va a chequear y con qué variante. Luego lo veremos mejor en la demostración. El concepto de baseline, que es la línea base. O sea, realizamos una ejecución sobre unos objetos de desarrollo y creamos una línea base para luego, en los futuros chequeos, únicamente chequear lo que se haya modificado. Resultado activo nos sirve para indicar a los desarrolladores sobre qué chequeo pueden trabajar, sobre qué último resultado. Excepciones. Si después de realizar el chequeo lo analizamos y decidimos realizar una excepción sobre ese resultado, pues podemos hacerlo. Pasando a la demostración de la aplicación, aquí estamos en el ATC de Eureka. La transacción para usar esta funcionalidad es ATC. Y como vemos, tiene aquí la parte de configuración, donde se realizan las configuraciones básicas para poder usar esta funcionalidad. En ella se define el sistema central, el sistema satélite, etc. No va a ser el objeto de este vídeo. En la parte de ejecuciones podemos configurar las ejecuciones y planificarlas, monitorizar cómo se van ejecutando e interactuar con los resultados. Vamos a comenzar hablando de las ejecuciones y de qué podemos hacer. Podemos tener varias configuraciones creadas. Vamos a modificar esta y aquí comentar que se le puede poner el nombre con estos parámetros dinámicos. Le podemos decir que el resultado de este chequeo se considere una base lane, que calcule las quick fix proposals. Esta de las quick fix proposals es los resultados que luego permiten al equipo de desarrollo, en caso de que estén utilizando Eclipse con las ADT o Shagana Studio, poder utilizarlas. Variante, la check variant. Aquí es donde seleccionamos la variante de chequeo, que es la parte más importante de la configuración. También, sobre las variantes de chequeo, lo que tenemos para contar es qué hay para diferentes objetivos. Podemos utilizar, en el contexto del que estamos hablando, de un cambio a HANA o S4 HANA, variantes específicas para las versiones de S4 HANA. O una variante más general, como es esta, que es la que vamos a utilizar, la Red Inners Remote. Luego, también, en el contexto del cambio a HANA, hay variantes que se centran en realizar chequeos sobre las consultas a base de datos. Seleccionamos nuestra variante. Aquí seleccionamos en Object Provider el sistema contra el que vamos a realizar el chequeo. Y en esta parte inferior seleccionamos los objetos de desarrollo que vamos a chequear. A esta parte de selección de objetos se le puede crear un Object Set para hacer una selección más compleja, pero en este caso vamos a realizar una ejecución muy sencilla sobre muy poco código para verla en vivo, en directo. Guardamos los cambios que hemos realizado. Seleccionamos nuestra configuración y le damos a la planificación. Aquí es donde podemos decirle cuándo se va a ejecutar y si lo queremos marcar como resultado activo. Nosotros, como tenemos muy poco código para analizar, vamos a ejecutarlo directamente. Pero podríamos planificarlo en VAT. Hemos lanzado el chequeo. Vamos a la parte de monitorización. Aquí. Y vemos que tenemos en ejecución el chequeo que acabamos de lanzar. La ejecución. Aquí vemos cómo va progresando. Debería de acabar en muy poco tiempo. Respecto a la carga de trabajo que genera la ejecución de estos chequeos en el sistema satélite, el sistema de cliente, por ejemplo, apenas genera carga. Lo único que hace es extraer los datos, ya que los chequeos se realizan en el propio ATC en el sistema central. Bien, ya tenemos nuestros resultados. Como vemos, ha tardado unos 10 minutos en generarlos y podemos ver las distintas fases por las que ha pasado la ejecución. Aquí vemos las entidades que han sido analizadas y, sobre todo, aquí podemos fijarnos en que no ha habido ningún error. Si hubiese algún error aquí, significaría que el error se ha producido durante el chequeo. Entonces, habría que analizarlo, buscar la nota de SAP o realizar la configuración que nos falta. Vamos a navegar hasta el resultado. Los resultados se pueden ver desde el propio ATC o desde el Workbench en la S80 o desde herramientas de desarrollo, como Eclipse con las ADT o desde SAP HANA Studio. Nosotros las vamos a analizar desde el propio ATC. Aquí tenemos los diferentes resultados de algunas de otras ejecuciones que hemos realizado y la que nos interesa es esta. Los resultados desde el ATC los podemos ver de diferentes formas. Esta es una vista que nos da todos los datos en una LV que podemos ir manipulando e interactuando con él. Pero la vista más interesante es la vista de estadística. Esta. Esta vista. que nos muestra los resultados en función del chequeo y del análisis realizado. Y luego ya dentro de cada resultado, de cada análisis, nos llevaría al detalle, al código en sí que ha sido identificado. Al código y a la línea que ha sido identificada en el chequeo. También podemos ver una vista, que es interesante, por objeto referenciado, que así nos resume. Es como invertir la vista del resultado. En lugar de ver que se ha analizado y luego los objetos. Pues aquí veríamos los objetos que han dado un resultado y luego ya en qué caso ha sido detectado. También comentar que los resultados son categorizados por prioridades. Prioridades 1, 2 y 3. Vale. Quiero volver a la vista anterior para comentar. Los chequeos que se ha realizado con esta variante están enfocados a un cambio a S4 HANA. Y podemos ver que detecta, por ejemplo, funciones que ya no existen o llamadas a métodos que han cambiado, parámetros que no se utilizan, así como operaciones de base de datos que no son soportadas en HANA. Y todo esto lo que nos permite es identificarlas, saber que tenemos estos problemas en nuestro código custom y poder resolverlos de manera previa al cambio a HANA. Que al final esto es la virtud que tiene, en este caso, en este contexto, el ATC. Poder resolver problemas antes del cambio a HANA. Muy bien, pues nada, muchas gracias por ver el vídeo, por vuestra atención y un saludo. Gracias por ver el vídeo. Y ya está listo. Gracias por ver el video.